Hola y bienvenidos fans del video game, soy Levillator y estamos aquí en Doom para continuar de nuevo un día más. En el anterior episodio nos cargamos, reventamos y destrozamos a los guardiares del crisol, así se llamaba el trasto ese. Te ha hecho con el crisol y vas a volver a Marte. Debes cerrar el pozo, la fuente de energía del portal infierno a Marte y para ello tendrás que dar un último asalto infernal. Samuel tiene un plan para enviarte de vuelta a posición del pozo y te darás tu ayuda para llevarlo a cabo. Supongo que quedarán dos misiones, supongo. Quedará una de llegar hasta allá de matar demonios y luego ya el boss. Una que será llegar hasta el boss. Y ahora sí es la larguita, o sea que todavía nos queda para dos episodios largos. De una hora, o tres, no sé, yo creo que dos. Yo creo que con dos va suficiente. Y claro, ahora llega mi pregunta. ¿Qué subo a continuación? ¿Qué juego subo a continuación? No lo sé. Tendría que subir el Wolfenstein Old Blood o el nuevo Wolfenstein, el Wolfenstein 2, pero no ha salido aún. O a lo mejor sí, no lo sé. Ah, pero no los tengo ninguno. El Wolfenstein 2 lo podría haber tenido, pero no. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Ya decidiré yo qué es conveniente. Ya veremos. Todo se verá. Venga. Ánimo. Carga. No se me ocurran más cosas para entretener a la gente que está viendo esto. Ahora, vámonos. Vamos allá con la TARDEMONIOS. La TARDEMONIOS. Soy Vega. Vega era la IA, ¿no? Ahora estamos en el núcleo de la IA o algo así. ¿Qué tal? Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Tienes el cruzón y con él, el medio de contener el poder del pozo. Tenemos un plan para enviarte allí. Tú irás. ¿Quién será tu guía durante el proceso? Cierra el pozo. Lo que tú digas. Estas son mis instalaciones operativas. Y aquí está mi unidad de procesamiento central. Para mantenerme en pleno funcionamiento, se requieren 2,4 teravatios de energía. Pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal. 2,4 teravatios es mucho, se supone. No sobreviviré al procedimiento. Sí, supongo. Y soy incapaz de autodestruirme. Así que te explicaré el proceso. Ahí va. Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas. Para empezar... Un momento. Creo 4. Me voy a poner... Reluce el tiempo de cara al equipo. Vale. Me vale. Yo que sé. Por ejemplo. Encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad. Estamos en Marte de nuevo. Sí, la Tierra. ¿Esto no se abre? A ver. A ver el mapita. ¡Ey! Un Funko Pop. Míralo. Míralo. Sí, tengo que llegar desde aquí, seguro. Ah, bueno, no. Está un poco más adelante. Desde aquí, probablemente, ¿no? No. Eh, sí. Es ahí. Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí. ¿No? ¿No es aquí el Funko Pop? Debe serlo. ¡Sí! ¡Dámelo! Vale. Mira, el resto me da igual. A ver si caigo por aquí, caigo a algún sitio, ¿no? Lleva full super escopeta. Siempre... Siempre gusta. Ya cuando os apetezca. Por si acaso voy bajando poco a poco, porque a ver si me va a fallar la compensación de impacto. No tendría por qué, pero a ver si va a fallar. Me va a reír poco. ¿Me puedo bajar por aquí? ¡Hala! Estos son como más fuertes, ¿no? El lomo morado suele indicar mayor fuerza. Que he saltado. Me he saltado como medio mapa, ¿no? Los sistemas de seguridad funcionan en dos redes neuronales distintas que terminan en estas instalaciones. El apunto de anclaje está protegido por un campo eléctrico. Un momento, vamos. Voy a ver. Se dice a cinco estilos distintos de ejecuciones. A IMSS. Ah, vale. A IMSS. Mata a tres demonios con una granada de fragmentación. Mata a un caco demonio con la motosierra. ¿Por qué has de sobrevivir a la descarga? ¡Eje! Eso es un berserk. ¡Orio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde es? Ah, vale. Es por allá. Literalmente. Me ha dicho que es por otro lado. Bueno, ok. Vale. Esto es una bola verde de las... ¡Ey! De las guays. Inmulnerabil... ¡No! Esta era la bola verde de las guays. Me he cogido un potenciador. ¡No! Me he malgastado un potenciador. Bueno. Ahora, es berserker. Me dais berserker, pero es berserk para mí. ¡Venga, ya, hombre! ¡Si estoy matando bichos! Bueno, en realidad estoy dando click, pero debería matar bichos. Vale, se me acaba, se me acaba. Se me acaba, se me acaba, se me acaba. Alá, suficiente. Alá, suficiente. No, espera. Aún puedo. He mirado a este. Y a este. ¡Sí! Fuera. Alá. Venga, ya, ahora lo que queráis. Alá, fuera. ¡Fuera! Mola, porque es tan necesario meter eso en la boca. Vale, hace falta un caco demonio con la motosierra. Y ahora nos vamos. Vale. Ah, no. ¿No es por aquí? ¿Por abajo? Ah, por abajo. Ya tope de munición, eh. Me electrocut, eh. Pero, ¿y ahora qué? Hay un montón de cosas, tío. Por todos lados, un montón de munición. ¡Ey, otra pelotita verde! Eso me gusta. Eso significa que luego habrá que usarlas. Ahora no me importan tanto, pero luego... Pero es que gastarlo contra los bosses no es tan divertido usar las pelotitas verdes. Porque matas a uno y, o sea, le haces un poquito de daño y ya está. Me ha divertido guardarlo para cuando haya mucho enemigo. Eh, aquí está. Ahora mis sistemas operativos vitales son vulnerables. Recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración. Esto acelerará la desestabilización. Técnicamente, si la AIA no puede autodestruirse, tampoco podría decirte esto. ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Me falta uno. No puedo. Al caco demonio. No tengo suficiente. No, no puedo. Ah, no, sí, sí que puedo. No sé. ¡Uh, que me come! ¡Oh, estás, que me muero! O sea, vámonos. Espérate, 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 espérate. Vamos a relajar un poco. Que ya no tengo el berserker. ¡Uh, este señor es muy grande! ¡Venga, a tope con la torreta. ¡Ah, eso se me calienta! ¡Fuera! 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 ¡Que me come! A la fuera Otro menos Otro menos Uh, en la cara Uy, fuera A la, vámonos Eh ¿Dominio de arma? Ah, vale Meh, no hace falta Ajá, y te la vas a comer A diferencia del resto de tu vida Tu trabajo aquí mismo Hala, venga Ahí hay un pretor Eh, hola Pinky ¿Cómo te quedas? Uh, hasta luego No hay tantas ejecuciones Como podría parecer Y si hay tantas, algunas son muy casuales Muy, en algún lugar muy concreto Hay que darle Venga, ¿dónde está el pretor? Está aquí, ¿no? Se necesita un pase azul Aquí está el mapa Y el pretor está Vale, por aquí Ah, base azul Si puedes saber dónde está eso Igual, ¿no? Se necesita un pase azul Jope Venga, colega ¿Deberías poder abrirme la puerta? Claro que sí Todo el mundo sabe que eso sale bien Siempre Siempre Usar virus Demonios Eh Zombies Usar todo eso como armas Sale bien 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 Siempre Se mete en guerra con otro país Y la Susa Quita Ope ¿Los hay más fuertes? Eh Nah, ahí solo hay un audio Y el pretor aún no puedo cogerlo Así que Vámonos Ay Está pillado Necesito el pase azul, pero Uh, me quedo sin munición ya De super escopeta Jope En casa de un amigo me pasa igual Que se abre por un lado Pero Que se abre Para entrar Para entrar es por un lado Pero pasa ahí por otro ¿1,2 megakelbins? El único sistema de refrigeración De cero absoluto Eso no es Ah, ya, ya, ya Hombre, eso es imposible Que no se puede llegar al cero absoluto Que es esa Destruye los cuatro generadores refrigerantes Que no Que no Que el cero absoluto La materia deja de ser materia Por definición Han mandado un montón De bolas azules Sí, sí, no Sí, tranquilo Pero que en el cero absoluto La materia deja de ser materia Se convierte en No se sabe qué Es que Es imposible Es imposible por definición Que no No me engañas Mal momento Para quedarme sin munición De esta No me toques ¿Qué, qué quiero? Ah, allá afuera Uy, cacodemonios Bum Bum Soy súper débiles Esto sí Bueno, se van a ir súper débiles Soy súper débiles No puedo matar los tres ejecuciones Porque son muy débiles Muy débiles No puedo matarlos Con ejecuciones Porque son muy débiles Mueren enseguida Venga, para vosotros Para vosotros, jugadores Madre mía Nos habéis convertido en chichi Vale, ya está Simplemente He reiniciado Me lo he vuelto a pasar Y esta vez Pues los he matado a todos No sé No sé si me había dejado a uno Eh, eso es un audio Eso lo quiero, eso lo quiero Eso lo quiero No sé si me había dejado a uno O O qué leches pasaba Pero no sé A ver, ¿dónde es? Dice que es por atrás Pero también dice que es por aquí Por aquí no es Vale ¿Qué es eso que pone a 77 metros? A 60 metros 40 30 Ah, vale La entrada esta Leche, vale El tren de abajo Te llevará a la entrada Y tengo que saltar ¿Estamos locos? Madre mía Estamos locos Me he saltado Pero Ah, un Funko Pop ahí arriba Y la armadura de pretor Ahí atrás Ahí arriba No pasa nada Bueno ¿Qué vamos a hacer? También he hecho lo de los Poder acceder a mi núcleo Debes eliminar la amenaza demoníaca De la sala de delante Ah, es que problema, ¿sabes? Tengo dos de esos Eh, mira Y te ponen un berserker Justo al empezar ¿Sabes? Oh ¿Cómo llego ahí arriba? ¡No! ¡Hala! A ver cómo llego a lo de berserker Es que Ya que hay un berserker Pues yo que sé Me cargo a los grandes ahora ¡Eh, eh! También hay una bolita verde ahí Una rica, rica bolita verde Tú calla Venga ¡Aleña! ¡Ah, no es velocidad! Vale, vale, vale No es berserker, es velocidad ¡Uy! Pequeño error de cálculo Ah, vale Está muerto Eh, otra bolita ¿Cuántas que dan? Un montón de bolitas, eh Venga Lo que tú digas Ay, nada más aparece Ala, afuera ¿Quién queda? ¡Uh! He disparado porque hay un montón de bolitas ¿Sabes? Porque sobran O sea, que estoy perdiendo vida, ¿no? Dos balas Otra bolita Están para gastarlas ¡Oh! No he matado a este Muere Muere ¡Engañan! ¿En serio? ¡Vaya basura! ¿Ya no matará a nadie? Eh, no, no Casi ¡Ah! Desde arriba ¡Sí! Siempre A los que hago demonios Siempre les arrancas el ojo No tienes otra forma de De ejecutarlos ¡Qué rico! Otra bolita ¡Bien! ¡Eje! Gasolina Uy Venga ¿Quién queda? ¿Quién queda? Al afuera ¡Hala! Si es que O gastan las bolitas O sea, es complicadísimo Hay un montón Oh, no voy a llegar Aquel No voy a llegar He estado cerca Pero no he llegado Que me malato ¡Que de galles! ¡Hala! ¡Fuera! Venga ¿Quién más queda? ¡Eh! ¡Hola! ¡Cucu! ¿Quién más? ¿Quién más? Un pinque ahí ¡Uuuh! ¿Y tú? ¿Ah, ya? Ah, vale ¡Hala! ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Sí? Madre mía ¿Qué fácil es este juego? Es muy pesadilla eso Tiene que estar Tiene que estar entretenido Saber cómo gastar las bolitas Fusil gao Super escopeta Vaya, siempre hay un ascensor de estos No digan más Van a caer imps Van a ir cayendo demonios Estoy perdiendo capacidad de memoria Control de funciones neuronales Mínimo Eso es bueno ¿No? Es lo que queremos ¿Para qué queríamos destruir a Vega per se? No me acuerdo ya En cuanto se destruya el núcleo de Ben El vacío de energía te arrastrará Ah, por la energía, vale Hemos ajustado tu destino a la ubicación del pozo Usa el trisón para apagarte Entonces El portal de magre se cerrará Para siempre Vale No permitirá de nadie El general pozo se aceleró Pero no seguro que eso es lo que quieres No Es mi trabajo ¿Es mi trabajo? Que tú lo digas Samuel ¿Boss? No El boss es en el infierno No, no lo he visto ¡Esp! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ay! ¡Jesucito! ¡Uy! Cosa más grande ¡Hola, Vega! Esto Las peloticas Pégale un tiro Es un problema divertido Ningún demonio Nada Nadie Los demonios eran lo anterior Esto solo es llegar y hasta Hacerlo espectacular Pues vas a petar, colega Hasta luego ¡Ey! Copia de seguridad Copia de seguridad Copia de seguridad Copia de seguridad Eso no estaba en los planes Del tipo este Bueno pues nada Los dejamos justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!